Yannet García, quien durante 2018 incrementó su popularidad en redes sociales y en el programa de televisión, hoy, responde a quienes le piden que no enseñe, de más, en sus fotografías. Yannet García es dueña de un cuerpo escultural, y lo sabe, por eso se da el gusto de publicar en Instagram cuánta foto se toma y en la que muestra su cuerpo de 10. Según reporte en distintos portales de noticias, algunos fans habrían comenzado a molestarse de que Yannet muestre constantemente su derriere. Con sus publicaciones estaría consiguiendo que se desvalores a la mujer. Punto. Y es la propia Yannet quien responde de esta manera, en Instagram. En esta nota. ¡Suscríbete!